Soldados del Ejército Nacional, en compañía de uniformados de la policía, lograron la captura de seis personas en acciones contra el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, en cumplimiento del Plan Ayacucho. Estas personas, al parecer, son integrantes del componente criminal focalizado al servicio de una subestructura del Clan del Golfo. Estas capturas se realizaron en los municipios de Aguachica, Gamarra y San Alberto Cesar. A estos sujetos, según las autoridades, se les halló en su poder armas de fuego y cartuchos para las mismas, dos granadas de mano, 500 gramos de pasta de coca, celulares, panfletos y pancartas alusivas al Grupo Armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por lo que ahora deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y tráfico o fabricación y porte de estupefacientes. Con estas capturas, las autoridades aseguran que han dado un gran golpe contra esta agrupación que atenta contra la seguridad e integridad de familias de la región y atemoriza a la comunidad en general.